¡Dónde la bici! ¡Dónde la bici! ¡Dónde la bici! ¡Dónde la bici! ¡Dónde caer así! ¡Gordo! 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 Si llevo hasta allá... Mal día vino el gordo ¡Somos buenos! ¡Te vamos a aplaudir! Me dan 50 bolas y llevo esa tabla ¡No! ¡Mira! ¡Hipa las hipas! ¡Gordo! 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 El mordocino baño El mordocino baño Este es el samba de la era No, no, no Se echó la bici Se echó la bici La quebró El mordocino baño El mordocino baño El mordocino baño Es como que era tsunami Vamos, vamos Vamos Vamos, sapo 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 Amor Vamos 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 ¡Vamos, Sapo! ¡Eso, cosito! ¡Bonito! ¡Ahhh! ¡Eso, cosito! ¡Eso, cosito! ¡Eso, cosito! ¡Sapos, cosito! ¡Sapos, cosito! ¡Hemos, papas! ¡La superación, hermano! ¡Vamos, Sapo! ¡Tenemos que conocer un hijo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y yo pensé que iba a pasar, mi hija. ¿Cuál es la vida que tenía que conocer un hijo? Años después, ni un hijo conocido. ¿Te golpeaste? No, no le golpeó. ¿Cómo que si le golpeó, qué malo otro? ¿Es que no podemos hacer nada? Pues sí, no le puede hacer nada. No, no, no. En cambio, aquí tenés las opuestas. Y Armando, ¿qué? Armando se salva. ¿Ah? Te salvás, Armando. Este día nací así. Y Julio, ¿qué tal? ¡Vamos a chugar! Este bicho está llegando lejos. ¡Bien! ¡Casi! ¡Bien chugar, así se hace! ¡Uuuh! ¡Siempre me descolví en la vida! ¡Siempre me descolví en la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Les voy a la táctica! ¡No está coligrafía! ¡Dale, muestra! ¡Ah, no sé! ¿Por qué es? ¡Váete la cámara! ¡Ya lo voy a! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya el diablo ya sabe cuál es el truco. ¿Por qué nos está cayendo? ¿Por qué nos está cayendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Dice que anda mucha temblorina. ¡Ah, mucho, mucho jale! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hubiera caído! ¡No me hubiera caído! ¡No me hubiera caído! ¡Me hubiera caído! ¡Campeón! 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 ¡Eh! ¡No me este bicho, hombre! ¡No! ¡Nos calcetines! ¡No, mentiroso! ¡Este bicho es joble paja! ¡No es paja! ¡No es paja! ¡No, guapita, guapita! ¡Hasta yo he llegado más lejos que él! ¡No! ¡No me hubiera caído! ¡No, hombre! ¡No le paja! ¡Hasta yo he llegado más lejos que él! ¡Ahora digan que los calcetines después bajan los pies! ¡Hola chicas! ¡Chicas! 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 Demuestren, pey. ¡Bichos! 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 ¡Bicha! ¡Vamos niña! ¡Vamos niña! ¡Vamos niña! ¡Ah no! ¡Está bueno! ¡Bicha! Téngale el teléfono a mano que pase. ¡Vape, vape, vape! ¡Vape, vape! ¡Quebró la tabla! ¡Quebró la tabla! ¡Una vez por cámara nueva! ¡Ya te le dio la tabla! ¡Esa aquí es salvada! ¡Le dio la tabla! ¡Se le metió en medio la tabla! ¡Una vez por cámara nueva! ¡Ah! ¡Mordido! ¡Qué bueno que ella tiene hijos! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Se salvaba la jaca! ¡Vamos! ¡Ah no! ¡Le da para acá! ¡Ah! ¡Hacía la cabeza! ¡No me golpeó los gemelos! ¡Estrellados se le hicieron! ¡Bendito! ¡Adiós hermano! ¡No! ¡No me movió! ¡No quiero quebró! ¡Vamos a creer! ¡S neighborhoods ha hecho! ¡Les altijdan! Siempre hay en ganas de todo ¡Pojo duermando una vía del mercado con eso! ¡Ay, la diversión! ¡Vaya! ¡Ya se acabaron! ¡Vaya! ¡Drias para acá, Diego! ¡Drias para acá! ¡Drias para acá! ¡Bichas! ¡Bichas! ¡Cichas! ¡Bichas! ¡Bichas! Allá está mejor, bien. Allá recto, aquí no. Vamos para el otro lado. Hombre, más palmado. Dale para acá, hermano. Dale para acá. De esa línea sí le paso yo. Ah, no hombre, está más fácil. Hasta aquí ha llegado el sugar. Y no, no. No hombre, está más fácil yo hasta. Ahí está más delgado. Ah, es que ahí está más delgado. Ahí no se pasa. Toma, hazlo aquí porque no me caigo. Vea que no me caigo. Hombre más bruto. Bien raro. Mira dónde caes. Yo, yo. Tienes que darle desde aquí, da la vuelta. Yo me haces la idea de que ahí vamos a pasar todos para allá, ve. Dale diálogo para que vean que está fácil. Pero poné la cadena. La cadena arreglala. Ay, qué rico va a estar eso. Para que vean que está fácil diálogo. Vamos campeón. Sí, denle a ustedes. Vamos campeón mundial. Vamos campeón mundial de los más tontos. Te vamos a dar la chance. Mi chance. Mi chance. Mi chance. Mi chance. Mi chance. Chau, chau. Chau, chau. ¿De quién pasa campeón? No, camarada. Lástima que queda el campeón. Lástima que queda el campeón. Lástima que queda el campeón. Dale, dale. Dale, dale para que tiren a todos. Ajá, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Quítese. Dale, dale, dale. ¿Qué pasó? Si quieres que pase en la picha. ¿Qué pasó? No. Y hay ni vuelta. No, camarada. Ellas vinieron los elefantes. Pero está chivo de bañarse. Si se puede. No, no. Es que doña a canarla pasando. No vas a creer. No. No es nada la gelatina que sale en el portal de Transilvania. Esa que hay así. jajaja no, no, no gordo, gordo no, van a cagar la columna ingrato jajaja jajajaja bichas 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 jajaja yo los saco este bicho es más aguacate queme ¡Déle bolsillo! ¡Venga démelas! ¡Vamos! ¡Norma! 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 No, esta el patrón. No, esta la mentira. ¡Vamos! ¡Vamos, Norma! ¡Norma! 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 ¡Eso, Norma! ¡Norma! 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 ¡Qué vergüenza estos bichos! ¡Desgraciados los pajas! ¡Vamos, Monta! ¡La Belchete! ¡Corina! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! ¡No puedo andar en bicicleta! ¡No puedo andar en bicicleta! ¡Dale tu cueva! ¡Bajo esta es la del Chele! ¿Le llenéste le llené? no es mentira ahorita solo carro hombre más bruto ¿quién va? la mona y el otro inútil sama dijo yo no sé a mi sugar me dijo sapo 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 ¡Dale! 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 ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Dale! 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 ¡Yo le voy a dar de aquí para allá!